Con este despliegue militar, porque no se les puede llamar de otra manera a los datos, es que inmovilizan a la gente, las funciones normales de la policía, pero podría ser también el pretexto para mantener intimidada. Lo que nosotros decíamos es que enfocarnos solamente en el enfoque de control y reacción, lo único que hacen es como persuadir el problema a un corto plazo. Managua, por ejemplo, es una ciudad con un índice de delincuencia peligrosa, de crimen organizado, y quién sabe cuántas cosas más. Las violencias se nos están incrementando, la percepción de inseguridad sobre problemas sociales se nos están incrementando, incluso también se está incrementando el nivel de desconfianza en la actuación de los agentes policiales. ¿Por qué? Porque la gente está percibiendo que la policía no está siguiendo los protocolos de la acción. Tenemos otros problemas de inseguridad, tenemos robos, tenemos asaltos con armas de fuego, tenemos accidentes de tránsito, tenemos violencia intrafamiliar, que de la violencia intrafamiliar se habla muy poco, tenemos violencia contra la mujer, tenemos problemas de aviseato en algunas zonas del campo, y otros problemas que van surgiendo en el camino y que muchas veces son invisibilizados por siempre continuar comparándonos con la tasa de homicidios como el único indicador de seguridad. Gracias. 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 Gracias.